Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que os coméis bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a decir, al final del vídeo claro, el ganador de concurso. Así que nada, quedaros hasta el final para conocerlo. Y este vídeo va a tratar de todos los comentarios, todos los chistes que habéis puesto en el vídeo del concurso. Voy a contárselos yo a Niki porque yo la mayoría ya los he leído, ya lo sabéis. Aunque había un montón de comentarios como 1100. Yo me he leído bastantes pero he seleccionado unos cuantos que le voy a contar a Niki a ver qué le parecen a él. Aquí está Niki. ¡Ey! Entonces yo se los voy a contar a él que no ha leído ninguno, no ha escuchado ninguno. Y a ver qué tal, a ver si a él le hacen gracia. Y luego al final del vídeo pues ya digo el ganador del concurso Nakamas. Así que nada, vamos a empezar con el primer chiste. ¿Estás preparado? Sí, sí, a ver. Entonces espero que sean decentes, la verdad. Yo creo que están bastante bien todos. He de decir que hay muchos muy repetidos. O sea, no he puesto varias veces en este vídeo repetidos. Pero hay alguno, por ejemplo, como a mi preferido, que ha salido 50 veces. Vale. Yo lo que he dicho antes es que a lo mejor me hace más gracia uno que sea malísimo que uno que a priori sea súper bueno. No sé, yo te lo voy diciendo. Este primero ya me parece gracioso. Vale. Es de Adatel Auriner, un chico que comenta siempre. Adatelo. Adatel Auriner. Adatel Auriner, se llama, comenta siempre. Le llamaré Adatelo. Dice... Si Big Mom se disfraza de vaca, ¿se convierte en una John Coe? Es que está escrito encima... Ya, 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 imagínate. Está escrito John Coe como vaca encima. Es bueno, este es bueno. He empezado bien Adatel. Sí, sí, Adatelo te doy un set y medio. Un like. Y eligió la camiseta 3. Vamos con el siguiente comentario de Trunks Gamer que dice... Una mujer, hablando con Sanji. Una mujer. Oye, ¿tienes chicles? Sanji, sí. ¿Me darías? Toda la noche. Pero los chicles, y bien duro. ¿Qué? Y con haki y todo. A ver. He de decir que... Solo macho lo que hacía lo de y con haki y todo. Pero el resto... Está muy visto, está muy visto. Claro, yo creo que es un chiste típico. Trunks Gamer. Trunks Gamer está jodido. Yo lo veo más como un... Pero eres el ganador. No, no lo sabemos. Yo lo veo como un chiste normal, pero que le han pasado a One Piece. Sí. Por lo del haki, venga. Le voy a dar un 6. ¿Un 6? ¿Y al anterior? 7 y medio. Ah, ¿al otro 7 y medio al otro? Sí, sí. ¿A John Cove? A John Cove, sí. Yo hago un 8, ¿eh? Que vean por dónde va el humor. Vale. Vale, pero aún así. Este está bien y tiene gracia lo del haki. Es que imagínate que con haki... Sí, lo del haki sí... Bueno... Me ha conquistado un poco con eso, pero... Venga, siguiente. Porque ha haki de conquistar. Es que malo. ¿De qué color es el dormitorio de Sandy? All blue. Lo peor es que, claro, yo estaba pensando algo de... Lo de pierna nerca o algo así y digo... Vale. Este pone, este pone. Este pone, ¿eh? Está bien traído. Un mejor que el de viejo mamá. Claro, es que... Nada, yo lo voy a poner un 7 y medio también. ¿Como el de John Cove? Sí, sí, sí. Por eso, porque es un juego de palabras. A mí el primero me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Está bien, está bien. A ver, vamos con el siguiente. A ver... Este es el que... Este es personalmente... ¿Cómo se llamaba el de All blue? Asokko. Pues Asokko, un saludo. Asokko. Pues es. A-X-O-C-K-O. Pues es. Tiene la figura... Tiene el avatar a Luffy con las sombras en las nubes, desde cuando están en el que pía, saltando... Si se pone de nombre Luffy Dono, le haría un donativo. A ver... Este es de Agustino 7. Este chiste es el más repetido, que he visto más veces, pero me ha hecho bastante gracia. Pensaba que era el mejor, pero el de John Cove y el anterior me gustan mucho también. Pero la expectativa salta con este. Sí, sí, la expectativa salta. Como no me hagan ni puta la gracia... A mí me ha hecho gracia. ¿Por qué Rolo Nueva Zoro se recupera tan pronto? Porque va al sanatorio. No sé, a mí me ha hecho gracia. Sí, es bueno. Es rollo... Pero me ha hecho más gracia el de Outblue, ¿eh? A mí también. O sea, es más sencillo, pero no me lo esperaba. Sí, sí, es una parida, pero hace gracia. A ver, este está bien. O sea, es del estilo, pero... Uf, yo le voy a dar un 7 a este. Es sanatorio. Es que me ha hecho gracia. Es que encima lo he leído 50 veces. Pero está bien. Sí, 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 es gracioso, pero... No sé, me ha gustado más el de Sanji. ¿Algo que decirle a Agustino 7? Nada, que... Gracias por intentarlo. Vale. Espero que no se haya copiado de otro leyéndolo. No, este tiene más likes que los demás. A lo mejor fue el primero. Y se ha copiado a los demás. Y te has copiado de él. ¡Qué bueno! A ver, este es de Darío, XD, Sauer. Goldie Roger. Escondí todo el One Piece en un solo lugar. Y el único que sabe dónde está es... Zoro. Claro. A ver. Pero es que esto... Me parece que si piensas en que Zoro se pierde todo el rato, pero... Sí. Pero... No. O sea, me esperaba un giro mejor. Sí, o algo más. En plan, está en un sitio, pero no sé qué. De este también hay muchos, ¿ya? Había muchos parecidos a este. ¿Ves? Este es malo, pero no es de los malos que me harían que hacía. En plan, ¿qué es tan malo, tan malo? Un 5. Menos. Nada. Suspenso. Le voy a dar un 3. ¿Qué le diría Sabo a Luffy si es comido por él? ¿Sabo bien? Yo pensaba que iba a decir, saboreame o algo así. También. Este bueno, este bueno. De Mario Villanueva, que creo que también comenta bastante. Pues a Mario le vamos a dar un saludo. Y un 7. ¿Un 7? Sí. Yo, sin falta de respeto a Mario, pienso que es menos de un 7, ¿eh? O sea, ten en cuenta que yo un coo ha sido un 7,5. Es que me ha hecho más gracia lo mío de saboreame. O sea, me estoy riendo más de lo mío que de lo suyo. Pobrecito. ¿Así cómo va a ganar la camiseta? Es que sabome. Sabo bien. Sabome, pensaba que había dicho. Y digo, ¿qué cojones? Sabo bien. Sabo bien. Pero me gusta más, saboreame, ¿eh? Pero un 7, venga, un 7. ¿Sabo bien? A ver, vale. Un 7, un 7. ¿Cómo se llamaba este? Mario Villanueva. Mario, lo has hecho muy bien. Me ha gustado. Mario, lo has hecho muy bien. Mario, lo has hecho muy bien. Pero tienes un 7. Vale, este es de Buban barra baja 14. Y lo he puesto, pero también está muy, muy repetido. Me he encontrado este en la cama, pero lo han puesto 20.000 personas. A ver, Buban suena bien, así que... Vale. Van 2 y se cae el del medio. ¿No te ha gustado la broma que he hecho? Pues ahí se partió el pecho. Este es bueno, este es bueno. Este es de los que son tan malos. Trae muchos de este, ¿eh? Hombre, pero es que juega con los donetes. No, no, sí. Chistes de lo que más... El 90% de las chistes de Ace. Yo entiendo por qué todo el mundo le quiere y se ofende tanto. Y luego hay el 90% de gente creyéndose de él. Luego para chistes... Te lo juro. Tipo, Katakuri se comería Ace porque es una dona y cosas de esas. Chistes de ese tipo. Joder, pues ese era muy bueno. No podía ser metido. No, ese no me gustaba. Pues es muy bueno. Que... A ver. Que se partió el pecho. Le voy a dar un... Uf. ¿Cuál era el anterior? ¿Qué le he dado? ¿El sabo menos? ¿Qué le he dado bien? Le voy a dar un 6,5 a este. Vale. Porque ya el listón está... Está altísimo. Vale, siguiente. A ver, es que este es muy complicado. Tengo que actuar bien para que lo entiendan. Inténtalo, venga. Va Luffy corriendo por Marineford y le preguntan... ¿Quién es tu hermano? A lo que Luffy contesta señalando... ¡Ese! ¿Ese es el mejor? Sin duda. Joder, porque no paraba de decirlo todo el rato. Ya, pero lo sé. Este es muy bueno, este es muy bueno. Hostia, le voy a dar un 8, ¿eh? ¿Un 8? Este es el mejor para mí. Este es muy bueno. Es verdad que en la saca de Marineford es lo único que decía Luffy. ¡Ese, ese, ese! Este es muy bueno, este es muy bueno. Es el mejor hasta ahora. ¿En serio? Sí, 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 sí. Sin duda. Pues manda un saludo a Cooler08. ¿Pero Cooler de The Gumball? Sí. No me gustaba Cooler, pero tú sí molas. Así que un saludo, Cooler. Tienes de momento el mejor chiste. Bueno, voy a esperar mientras a Nicky bebe agua, porque si no... Veo que se muere. A ver, este... Yo creo que este es el más absurdo, por así decirlo. No tiene que ser malo. ¿Qué hace Luffy antes de dormir? One Piece. Se estira. No. One Piece. Joder. Era peor de lo mío, ¿eh? Sí. O... ¿Qué hace Luffy? Nada más levantarse. Se estira. O One Piece. ¿También? Antes de dormir y después... Nada, este... Nada. Jordi... Jordi Matic. Jordi... 0-8 también, como Cooler. Es verdad, no he puesto nota, Jordi. Si el 3S Darío... Te voy a poner un 2, Jordi, lo siento. Vale. Tengo que hacerlo. Por Darío y por todos. Vamos a... Este... A parte de gracia. A Kaino hablando con Luffy, ¿vale? Te muestro en situación. Vale. Habla Kaino primero. Luffy, un chiste. Sí, claro. Puño de lava. No lo cojo. Pues tu hermano sí lo cogió. A ver. No está mal. Pero es que comparado con el de antes... O sea, me ha hecho más gracia el de... El de ahí se parte el pecho. No sé, a ver, eso no me parecía para tanto. Está bien este. Está bien traído, pero... Un 6,5. Vale. ¿Cómo se llamaba este? Daniel García. Pues un saludo, Daniel García. Vamos con el comentario de Juan Cena. Juan Cena. Sí. Su nick molo ya. Sí, a ver. A ver si te vas a hacer el chiste. ¿Por qué los mugiwaras no compran películas legales? Porque son piratas. Son piratas. Son piratas, claro. Nah. Está más cogido con pinzas. Pero bueno, lo ha intentado. Es lo típico que se te ocurre así rápido. Así que... Juan Cena, un saludo. Te voy a dar un 5. Porque al menos no es malo. Es como... Para haberte reído ni de coña. Pero... Tiene sentido. La coherencia... Si no tiene sentido... Existe. Hay que premiar la coherencia. Bueno, a ver que el resto también tenía, ¿sabes? Pero pobrecillos. Venga, un 4 y medio. No te voy a probar. Juan Cena. Vale. Este es de Adrià. O sea, ¿qué es? Aredo. Creo que lo he dicho bien. Adrià. ¿Cuál es la música favorita de Lo? ¿De Lo? La rumba. Este mola. ¿Ves? Pero los que... Los que meten algo de... Como una frase de la serie. Claro. En el chiste son los que más molan. Como veis. Como veis es casi lo mejor. Pues yo pensando que no me voy a decírtelo bien o lo que fuera. Era de Cooler, ¿no? El Ace. Sí. Joder. Le estoy nombrando más a lo tanto. Quedan 4, ¿vale? Vale, pues este... El de la rumba... Le voy a dar un... 7, venga. ¿7? Es que me lo imagino diciendo rumba. Pero está como otra reída carcajada. O... No, claro, ya, pero... También hubiese molado con Kelly. La casa. Con rumba. Con la rumba. Bueno. Seguimos. Vengamos con el siguiente. ¿Sabes por qué nadie va de vacaciones en Skype y ya? Porque está todo por las nubes. A ver. A ver. Tampoco... Es que me he imaginado otra cosa. ¿Por? ¿En plan? No sé. O sea, yo tampoco sé qué diría. Pero... No me... No. No me han convencido. Además, el chico que se llama Agustín dice... No quiero camiseta. Solo dejo el chiste con la excusa. O sea, él no... O sea, él se pensaba que su chiste era buenísimo. Y ha dicho... No, no. Claro, yo... Como Saitama. O sea, si le llega a tocar, dice... No, no, no. Se ha presentado el torneo y ha dicho... No quiero ni camiseta. Yo digo mi chiste y me voy. Bueno, pues ha salido. Ha salido en el vídeo, ya. Ojo. Ya está. Pero no tienes camiseta. No, no. Ni... Ni nota. Vale. Pues listo. Pero saludo, sí. ¿Cómo se llama? Agustín. Agustín, un saludo. Eso sí te lo llevas. El siguiente es de Héctor Geray Rocha Muñiz. ¿Qué dijo que Izaru, al haber comido su fruta, la garganta me pica pica? Es que no... Ya ha bajado un poco, ¿eh? Ha bajado, pero este me ha hecho gracia dentro de... O sea, no estoy descojonándome como el de Ace. Es casi muy bueno. Cooler, es que te la he sacado. Pero sí, este tenía sentido. Pero... Es que es todo el rato que pienso que van a dar un giro mejor. ¿Cuánto le das de nota? Cinco y medio. Vale. Siguiente. Este también es de los más vistos, vamos. Lo he visto, con el de Sanatorium, lo he visto 80 veces. Este puede ser que... El de Sanatorium me está haciendo más gracia ahora, viendo el nivel que... Era bueno, ¿eh? Nah, pero el de los Bluebatch me ha hecho el cáncer. Luego hacemos recopilación de los mejores. Espera. ¿Por qué Doflamingo nunca muere? Porque siempre le queda un hilo de vida. Joder. Es que lo he visto muchas veces, además. Pero no es un chiste. Ya, es que tampoco lo... No sé. O sea... No sé. Es como una adivinanza, además. Es un chiste. Pero... Gracias por invitarlo. De Davison Zeta. Bueno, y de mil personas más que le han enviado. ¿Cuánta nota le das a este chiste tan repetido? El anterior, ¿cuál era? El del cinco y medio. El de... La garganta me pica pica. Pues es un cinco. Vale, vamos con el último. Esta es una frase que dice Ace. Está entrecomitada, ¿vale? Vale, venga. Con Ace siempre hay risas. Vale. Me dijeron que no me enfrentara a Kainu. Pero me entró por un lado y me salió por el otro. Este sí. Este se ha molado. Este se ha molado. Es que la gente es muy... Pero claro. Es que se mezcla aquí... La crueldad. Vale, este... Joder. El este de... Del pecho. ¿Cuánto le he dado? No sé. Es que este yo veo mejor incluso, ¿eh? Le voy a dar un siete a este. ¿Y cómo se llama? Bass. Pues Bass. Un saludo. Y los mejores diría... Bueno, la nota... Vamos a ver con Pilar, venga. El de... A ver este, sí. El de... Top 3. El de John Coe. John Coe es top 3 para mí. Vale. El de All Blue. All Blue es top 2. El de San Diego es All Blue. Y el de Luffy corriendo por Manifor es el mejor. ¿Y el de Sanatorio no? Es que... Está ahí ahí, comparte top 3. Realmente top 3 y top 2 tienen la misma nota, así que... ¿Y el 3 es el de Ace? ¿El de Ace? No, ese es el top 1. Ah, ese es el 1. O sea, iría Sanatorio, John Coe, All Blue y el Ace. Vale. Pues hasta aquí estaría. Entonces, hasta aquí los chistes y la reacción de Aniki. A ver, yo veo que han estado bastante bien, pero hay algunos que estaban cogidos con pinzas, entonces... Yo creo que por lo menos han esforzado, han puesto un montón de comentarios y tal. 1.131 comentarios a la hora de seleccionar al ganador. Sí, sí, además que tampoco había que ser aquí cómico, ¿sabes? Claro, yo simplemente dije en el vídeo que no iba a ganar el más gracioso. Simplemente dije que más que un concurso era un sorteo. En plan, yo dije en las bases del concurso o sorteo, tenéis que escribir algo gracioso de One Piece. No tenéis que hacer el chiste más gracioso de One Piece, ni el más gracioso se va a llevar el premio. ¿No? Pues simplemente le dije en decir cualquier cosa a One Piece. También hemos estado en este vídeo para el que lo ha elaborado un poco más. Pues mira, tiene este... Claro, el premio que tenéis a los que habéis sido más graciosos es que salís en este vídeo. Pero yo personalmente he decidido elegirlo de forma aleatoria. El ganador con una de estas aplicaciones. De estas que te seleccionan comentarios. Entonces, el comentario que has seleccionado es el comentario número 398 de la página 4. Lo pongo aquí para que lo veáis. El ganador se llama Luis Aponte. Así que Luis Aponte, tienes una semana para tener en tu descripción de YouTube y todo eso, en tu cuenta de YouTube. Voy a entrar en ella para ver si tienes el Twitter y todo eso activado, o sea, el Twitter relacionado. Y voy a escribirte por Twitter o por Instagram o lo que tengas relacionado con tu cuenta de YouTube. Y si no tienes una semana para poner esos datos en tu cuenta de YouTube para que yo pueda contactarte. Porque si de aquí a una semana no podemos contactarte, el ganador va a ser otro y tengo que anunciar otro ganador. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Con 1131 comentarios. Muchísimas gracias por los chistes, nos hemos reído un montón haciendo este vídeo a más. Felicidades a Luis Aponte y espero que haya más sorteos dentro de poco en el canal, ¿no? Si son de este tipo nos vamos a reír bastante. Sí, a ver si... A ver, luego podemos cambiar un poco el formato, que no es un chiste, que sea, no sé. Sí. Cualquier cosilla para que sea entretenido para todos. Eso es. Y nada, y encima Luis Aponte se le va a la camiseta 3, que es la que yo quería. La que me gustaba a mí. O no, o era la 1. No sé. No me acuerdo. Pero... Molas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos traer pronto el siguiente. Así que nada, a Niki se despide. Chao. Un saludo, Nakamas. Un saludo, Nakamas.